... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias ogni워你! ¡Gracias! Mirá! ...Però ... Victor ... Láza punto! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pati? ¿Pati? ¿A todos las jueces? Al cambio... No, no, pela. Si saben que los pagos... ¡Van allá de Nacho! Al cambio, vatimaña. Al cambio, vatimaña. Ven, ven, ven. El quinto se va. El quinto se va. Vení, boludo. Ahí no más, Chante. Vamos, vamos, vamos. ¡A la mano! ¡Está abajo! ¡Baila! ¡Sí! ¡Aquí al lado! ¡Baila! ¡Aquí al lado! ¡Bien! ¡Baila! ¡Baila! ¡De quemo! ¡Manu! ¡Baila Zulense! ¡Baila Zulense! ¡Baila Zulense! ¡Ven,下去! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! Dale que estamos boludo, dale que estamos. Dale que derrapa las transiciones. ¡Dale, dale! ¿Es lo que cantamos, boludo? ¡Dale! ¡Ya, Nacho! ¡Claro! ¡Dima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abrúmenos ahora, dale! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Dime, dime, dime! ¡Mato, intervá, divá, divá! ¡Mira! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mira! ¡Mira! Marquitos, 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 cambio. No lo veo, perdón. Marquitos. Cambio. Marquitos. Marquitos, Marquitos. Marquitos, Marquitos. Marquitos, Marquitos. Marquitos. Marquitos, Marquitos. Marquitos. Marquitos, Marquitos. Marquitos, Marquitos. Muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. 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 Muy bien, dale. Muy bien, está muy bien. Muy bien, dale. 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 Muy bien, tonto. Muy bien, tonto. Muy bien, tonto. Dale, 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 dale. Muy bien, dale, dale. Muy bien, dale, dale. Muy bien, 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 dale, dale, dale. Muy bien, dale, dale. Muy bien, tonto. 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 Llegamos, tonto. Muy bien, tonto. Llegamos, tonto. Llegamos, tonto, tonto. ¿Qué pasó? A la pala se va! A en medio. Gira. Te va, te va. Tengo, te va, te va. ¡A la pala se va! ¡A la pala se va! Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Bien, muy bien! 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 ¡Bien, muy bien!